Ese la llamo. ¿Ya va a ser el menudo Oscar? Sí. ¿Cómo no? Un poco así. Ahí está el patrón. ¿Dónde está el patrón? No sé eso. Al mandado. Y todo. Ahí está. El menudo ya listo para ponerse. Aquí el Oscar. ¿Aquí andamos? Haciendo el menudo. ¿Cómo no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. La mitad nomás Oscar. Nomás con la mitad ahí. El menudo. ¿Qué vas haciendo patrón? Estamos preparando el menudo. Ya empezó a hervir. Yo le voy a poner los ingredientes. Porque... Ahí luego se pasa. Eso es lo que yo le pongo para... Para hacer el menudo. Otra gente a lo mejor lo hace diferente. Pero yo le pongo... Yo le pongo eso. Sus cebollas. Su ajo. Un poquito... Un poquito... Un orégano. Su solecita. Y ya un ratito más. Un ratito más. Un ratito más. Y así las patas no se desbarazan. Por eso son bonitas. Que se desbaratan. Pero hay que... Un ratito más. Ya le debajo de a una patita. Ya le voy a agregar un patito. ¿ AH flareos la massa? Asi male. La ventajito más. La ventajito más. Ya le voy a agregar un patito. si no vienen descongeladas pero ahorita se descongelan por el camino por poco te doy un patazo salio volando ni a cuantanaba con esto esta bien ahora? si y eso ya para que quede esta para mañana y otra va a quedar una cajita de 10 y con eso ya se hace es una meneada una meneadita el Oscar? ay anda me trae el Oscar Oscar anda bien temprilo míralo ya se va? ya amiga andale pues no esta comiendo el Oscar eh? porque le va a hacer daño no ya no voy a comer se haga lo mejor una lechuga cual es la competencia? ahora si ahora si la comprendo como ve? que si te va a la competencia si? ay si y parte loco ya ve? ya se enojo el Beto jajaja anda enojado el Beto chocame así chocame así chocame así chocame así chocame así no chocame Yo le voy a sacar las patitas. Rajo. Este es el primer menudo del año. Primer menudo del año. Le saco las patitas hasta que no se le despedace. Esas patas van a tener. Van a tener. Van a ser de estas. ¿Cómo se dicen? Esas que corren. Juana. Avestruce. Juana es avestruce. ¿Quién es el café? No, de esos que juegan los maratones. Ojo. De deportistas. No, Juana. No le digo a los gordos. Las patitas, mira. No, con las tortillitas. Este es el ajo. El ajo se lo saco para que no se quede el despedalaje ahí. De que no se quede el despedalaje ahí. Las patitas. Lampo. Aquí le faltan las recetas prohibidas de la patrona. Miren, ahí van las saboyas, un poquito de ajo, un poquito de vegano, que no cuelo porque si no ya después si no lo cuela, salen todos los peces del chile y también está bien feo. Y nomás vas a hacer las nochitas que lleven con sus tortillas. El camarógrafo ya se le están tomando. Dice que se va a comer un plato de menudo ahora, un pleso no, porque desde el otro año no ha comido. Yo le dije, salteate porque se va a comer y se va a comer, se va a poder hacer daño. Se acabaron las vacaciones, ¿eh, patrón? No es la misma andar allá que aquí. ¿A qué hora se despertó ahora? Ahora como a las... ¿Tres de la mañana, tres quince? Veinte para las cuatro. Ah, veinte para las cuatro. Ahora estaba un poco despertado. Bien. Aquí el cuñado madrugó, miren, para tener su asada recién hechecita. Son pistejones. Ya va a empezar con los menudos, patrón. Ya, los primeros del año. Madrugaron, a ver, acá son las seis veintidós. Seis veintidós y ya madrugaron, pero... A ver, ahí, ¿qué le pusieron? Esto es para un gabacho. A los gabachos no les gusta la pata. Les gusta solo grano. Solo grano y carlito. Y, doñita, ¿ya quieren un menudo? ¿Ya están las tortillas? Ya, ya, las están echando aquí a la caña. Bueno, ya casi. También, las primeras tortillas de mi marido. Bien reportadito. A mí no me gustan las... comidas... pobres. Las tortillas, las primeras, las tienen enteras. Ay, no te preocupes, madre. Las tortillas no están enteras ni rodando. No, así dijo mi tía. Con tus dibujitos. Si vas a diseño, no le haces. No, pues una tía, no puedo decir el nombre. Va a ser la famosa. ¿La vas a ser famosa? Sí. A ver, la doñita que se anda aventando sus... ¿Ya tiene los dientes así? Sí. Sí, ahí va, ahí va. Ay, nomás las manitas mías se hicieron tiernitas. ¿Y cómo? ¿No le ha dejado acercar de acá? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tía? Si le hagan hecho diez pulitas. No, usted no se crea, cuñado. ¿Cómo cuando cuentan los cheques, no le duelen los deditos, las manos? ¿No le dolerán? No, yo creo que no. ¿Eso creesó? ¿Hasta de eso se cansa la gente de comprar el dinero? ¿Cuánto le da el chulo? Ya ves. Ahí van las tortuguitas, ahí van. Ya casi sale la de mare. Ya estoy esperando la mía. Lástima que la cremita no se atacó a descongerla. No, se descongeló. Ayer le iba a sacar y se me olvidó. No, el reto fue este. Pues ya ves. Uno con eso me voy a acomodar porque ya se las van a llevar. Tortuguitas. Casi lo hacen los cheques que hacen tacos. Hacen de arreglarlos o de camarógrafo. Pero como ahora están ocupadas y como ahora se les ocupaban. ¿Cuál es esto de ayudarlo? Cuando no, ellos lo hacen. ¿Qué es lo bonita? Ahí va, ahí va. El mandor. Las toallitas. ¿Dónde le ponemos uno de sabolla y cilantro, orégano y chile? Las cucaradas. Las toallitas. Esto de bolsitos. ¿Y le ponemos también sal? Pues sí. La leche. Gracias. Ahora madrugó la doñita. Sí, ya salí. Dos menudos. ¿Ya mero, patrona? Ay, ya mero. Cuando está tan calmado es cuando lo sacan así. ¿Ya mero, doñita? Ya mero. Ya voy a dejarles un ratito para que hagan la tomada. ¿Cuándo nos va a salir una receta prohibida? Ah, pues a ver qué día de estos, pero ahorita no. ¿Cómo no? No, ahorita no. Ahorita está muy ocupado aquí. Ya es de semana que no estamos ocupados. Ahorita mira cómo andan todos. ¿Y la patrona? Ay, no le sacaron el ajo. ¿Qué? La patrona ya está en la cabera, ¿sá? Estoy poniendo barbacoa que, como siempre, esa patrona se pone bien poquitos. Yo quisiera que llegara las cazuelas, pero no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Viene como desde las 5 de la mañana torteando, ¿verdad? Sí, pero ya voy a dejar porque ya no tienen adobada y ya tienen que hacer adobada. Ya no con esto le voy a echar otra. Porque todavía queda algo de menudo. Y la patrona ya se cansó, mírala. No, no se canta mi carola. O está deteniendo el refri. La sacudad en el macarol, o sea, no quiero comer la tajera. Sí. Pues entonces espérate un ratito. Y ahorita le vamos a dejar un ratito así. Ahí están las tortillas pa'l menudo. ¿Qué busca patrona? Sí, sí. ¿Qué busca patrona? Sí, sí. ¿Qué busca patrona? Sí, sí. Es que se vienen por juntos pues. Es apetito al mismo tiempo. ¿Qué busca patrona? ¿Qué busca patrona? Se me perdió. al moscal se le perdió, si usted lo perdió sola este lo quieren con poca carne este era grano y ahí están los menuditos miren este no quiere pata voy ahí están, no pata, este era grano ahora qué trabajada trae doñita ahora sí, los taquitos dorados que la gente ya está queriendo salir ahorita sale me traen a la carrera me traen a la carrera pues ya se quiere ir ya no más que acá mi trabajo el patrón el patrón nos trae desde las 3 de la mañana ahora aquí a la patrona y a mí mucho madrugada y acá están los morros miren a ver patrón qué iba a decir a ver vamos a mandar unos saludos se llevó la hora de la salud a Bea unos saludos para la familia Velázquez de Santana Caslán de Juárez Jalisco creo que son nuestros vecinos y también para Macal en Texas y saludos para Angélica y sus hijos Valeria, Victoria y Emiliano no sé de dónde serán ellos pero quería que les mandáramos saludos y también para Monique y Raya de Sinaloa esos no sé dónde vivirán nomás que les mandemos saludos saludos para Panamá también no dicen el nombre pero que es de Panamá y también para saludos para Río Bravo Río Bravo, Tamaulipas no sé si será un nombre no, es un lugar es un lugar o para Río Bravo, Tamaulipas y también para Luis Castro de Puerto Rico que querían sus saluditos por ahí ahí se los mandamos y no olviden seguir viendo nuestros videos y darle un like gracias